Siempre con esa sonrisa que les distingue a esta región, su riqueza cultural, que ha demostrado por supuesto la valentía de un pueblo que no se sabe rendir ante ninguna dificultad, y el huracán John que tocó tierra en esta región no fue la excepción, eso no nos va a derrumbar, y si nos caemos nos volvemos a levantar las veces que sean necesarias, ¿están de acuerdo? A darle porque eso es el pueblo de Guerrero, porque esa es la Costa Chica y eso es Coajinicuilapa. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó Coajinicuilapa en la Costa Chica, donde entregó apoyos a familias de los municipios de esa región que resultaron afectados por el huracán John, además de que supervisó las acciones de rehabilitación de las carreteras y caminos. Sigamos luchando por esta maravillosa región, sigamos haciendo grande a la Costa Chica, que de chica no tiene nada, es una costa maravillosa. Que viva la Costa Chica, que viva Coajinicuilapa, y que viva Guerrero, no nos rendimos, seguimos de pie, estamos más fuertes que nunca. A seguir trabajando por la Costa Chica y a seguir trabajando por Guerrero, aquí ningún viento nos mueve, firmes de pie con la frente en alto y a seguir trabajando todos los días. Que viva la Costa Chica, muchas gracias a todas y a todos.